y en esta ocasión estamos en otra partida de day by day led y en esta ocasión estamos jugando con el señor freddo con el señor freddy y bueno vamos a ver ya nos explotaron acá el primer tótem y bueno nos andan quitando este vale este como nos andan quitando como se llama cuando nos andan quitando como se llaman y se me fue la palabra eso que estoy pensando de eso que estoy pensando y que están pensando ustedes eso lo que nos están quitando nos ojo la primera del día de hoy la primera del día de hoy que nos vamos a echar al plato espero que no haya sido tú lo que me está quitando los palés no llevo los los este 20 para acá donde vas para arriba donde vas para arriba venga échenme para acá un hecho me fue acá para papá y me pago copa ojo vamos a plantar aquí que tanto le duró alón que tanto le duró alón el generador acaba tengo que tumbar uno en menos de 60 segundos entonces esto el que voy a tumbar ya en 321 no tengo que tumbar ojo gracias por desactivar gracias por levantarme listo ya completé mi misión genial he completado mi misión gente tenía que tengo que enganchar a uno y después buscar a otro y pegarle para poderlo así tumbar mira como por ejemplo este de aquí que está aquí que también va a caer ahorita en menos de 60 segundos y un maldito viejito cara de nalga venga cheme para acá que ahorita vamos a caer van 20 segundos yo sé que van 20 segundos con 20 segundos van 30 van 30 segundos ahora mismo ahora mismo van 35 36 37 38 39 40 41 son buenos para ser generadores pero no para escaparse de la feria y tú notas que yo siempre cuando juego de killer intento no campear intento no campear ni gen crucear porque yo sé que se siente feo eso yo sé que se siente feo eso y yo más cuando yo de killer sé que por aquí se engancharon al alón o no era del otro lado mano bueno me hicieron este generador aquí ojo mire pájaros volando y bueno me van a desenganchar por aquí se metió la una y aquí está este hombre este hombre es el que yo mire y son que te vas a venir tú para él para la de vicios papu ojo se va se va se va se va y se fue te fuiste papu otro que me tombo en menos de 60 segundos bajo el bajo me lo desenganchan excelente y vamos a enganchar aquí mismo peloco aquí mismo por ahí escuché empujar y vamos vamos a plantar y aquí dentro está no está pensé que aquí dentro estaba genial se peló bantazar ojo aquí estás que pensabas que no te había visto hija de tu madre ya tu mangarina hija de tu mangarina que pensaba lo que sabes enganchar excelente pues te pegó a ti papu en ese me pasa a mí no me interesas tú lo otro a mí me interesas tú otro otro de 60 segundos que tomamos y palo y hija de tu mangarina palo y hija de tu mangarina el otro se corren para acá o no o no se ponen se corrió el otro pero país se corrió entonces vamos a aprendernos ojo mire este mire pájaros correr por acá mira te lo he dicho mire para ojo ojo de este lado a cada uno a este es el mismo bueno no lo vamos a tumbar ya que me lo diste yo te di la oportunidad de correr hijo de tu mamá yo te di la oportunidad de correr y no quisiste correr yo te voy a enganchar vente para acá hijo me dicen hechos dos generadores vamos a correr junto mira ya va otro corriendo y ahorita vamos a ir por él míralo 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 es viejito todo nomás de papá que ya desenganchó excelente viejito no quiero yo quiero el visito excelente si me desenganchó este mato y si me desenganchó este mato rojo ojo vamos a por el ruido buenísima me tumbó me tumbó que me tumbó palé ahorita tenemos ese palé y yo voy a por el riquito yo voy a por riquitos armas de papá yo voy a por un riquito son armas de papá y vengase para que me toca viejito cara de nalga excelente lo vamos a lo vamos a tumbar lo vamos a aquí a ejecutar al visito cara de papá y visitó cara de papá se viene aquí segundo cuelgue para el visito cara de papá y vamos a tumbar este palé este palé te lo vamos a llevar es excelente y marcamos el palé aquí y escuché que este generador me lo estaban haciendo full vamos a tumbar este palé de aquí muy bien no he visto lo único que no he visto es un man ojo para los pájaros aquí cerca me desenganchan el viejito me lo desengancha que lo vete para ya pucha y la viejita de aquí excelente lo tumbamos ahí para hacer tiempo y allá va que lo nacabas a cabezón este no es el que yo que le taró este no es el que yo que le taró este no se me va a ir este no se me va a ir este no se me va a ir y me sale por acá excelente lo adivinamos ojo lo alcancé a mirar por donde corrió lo alcancé a mirar cuando corrió lo alcancé a mirar por dónde va muy bien se va hola te encontraste de frente hijo de frente a mí te encuentras papu de frente a mí morirá si puede tu mamá excelente ok un palé un en este un gancho que está cerca y lo vamos a colgar todo aquí mero ojo ahí había uno corriendo ok y de este lado era no de este lado y de hecho estaba generador cerca creo que era este otro generador en el que estaba el otro si acaso mira esto ya muere este un ya muere este un ya muere ojo buenísima este aunque ya muere pues lo vamos a colgar aquí yo lo agazo me dio el agazo está a punto de irse me internet me ha estado fallando la conexión de internet y yo seguramente espero que no se me ocurre para allá mire que no ocurre para acá por aquí por aquí por acá por acá por acá por aquí corrió por acá corrió para que se mira las marcas por acá se mira aquí estás tú contigo te quiero a ti te quiero segundo fue el que vamos para ti y segundo que vamos para ti el viejito son nomás de papá correr para estar ahí se van las marcas del viejito son nomás de papá mira ahí se van las marcas del viejito ya te voy a colgar aquí boom que he hecho a primer cuelgue muy bien digo segundo cuelgue para ti todos fuertes que ando vamos mira mira que mire alguien que se asomó excelente aquí aquí estás viejito donde ibas a donde ibas vente para acá hijo de tu sagrada madre vente para acá hijo de tu viejita madre vente para acá pepapú venga écheme para acá a donde vas piensas piensas que ahorita lejos te voy a dejar no señor estoy te voy a dejar tirado vamos a buscar al otro tengo que buscarlo vamos a irnos aquí el generador aquí el generator estamos lejos nada de esto por aquí nada por aquí muy bien a ver si no se me ha dado conexión esperamos que no esperamos que no se no se me ha dado conexión que estimaba valiendo grillo valiendo grillo y lo conexión ojo me gustaría saber dónde está y de hecho ni lo escucho jugar tampoco si lo escucho pujar a toda madre o aquí aquí está genial muy bien entonces vamos a colgarlo vamos a colgar a este hondo si yo te había escuchado pujar hija de tu madre hija de tu madre te escuché puja y el viejito lo colgué el digo lo tumbó por allá este hondo con el primer cual que espero que el viejito no se me vaya el viejito son nomás de papá que no lo parezca aquí porque él no está aquí bueno aquí está el viejito son nomás de papá bien ya sabes si te gustó el vídeo de gente de ley cuando comparte y suscríbete si te suscribes activa la campanita notificaciones absoluta pero cuando hizo un vídeo esta notifica el gancho está demasiado de felicidad es como es que puedes ver el gancho sinceramente me tengo que adaptaron porque antes se miraba más como que más grande y ahorita ya todo se ve más chiquito no sé que no tengo que como que adaptaron a la situación bueno ya sabes si te gustó el vídeo gente y era que me encontré aquí la campilla que cerramos y se me activó malificio nadie escapa de la full de las bullpys las bullpys bueno escaparon nadie escapado genial nadie escapado y nos hicimos un fragmento más lo completamos y cuántos puntos nos hicimos de brutalidad nos hicimos genial de brutalidad nos hicimos nada más ni nada menos que seis mil 300 puntos de malicia 6 mil 91 de casa 5 mil 2 y 914 y de sacrificio 8 mil nada más ni nada más que puntos en partida fueron 58 mil 910 puntos en partida totales 61 mil 910 puntos y pues mira malicia a full malicia a full rojito sacrificio a fue también en rojito genial la malicia mira excelentísimo el sacrificio también excelentísimo más sacrificar los 4 si nadie se me escapó si me desengancharon yo fui a pagarles a los que no estaban enganchados anteriores y brutalidad también brutalidad full y casa también full excelente muy bien aumentamos 570 genial y más 18 de ganancia un total de 588 muy bien y pues mira por qué jugamos contra estas personas tú digo yo entre rangos bajos bueno en fin ya sabes si te gustó el vídeo de la ley como 26 mil 305 puntos que nos sacamos el día de hoy ya sabes si te gustó el vídeo de la ley como deporte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo